¡Hola Piscis! Hoy es viernes 26 de mayo de 2017 y tu mundo interior se sacude con el efluvio de la luna en un signo distinto, altamente empático igualmente, que te puede poner fácilmente en el lugar de los demás. Los eventos cotidianos dejan de ser complicados para marchar de una manera más positiva. Estás iniciando una fase creativa que debes aprovechar. El amor es una realidad en tu vida y al mismo tiempo la felicidad que tanto mereces. No te impacientes, cada cosa llegará en su momento y cuando esto ocurra, habrás emprendido entonces muchas cosas que ahora te cuesta trabajo entender. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, este es un tiempo de reevaluación de tu régimen de vida. Mientras más te cuides sin ser obsesivo, mantienes tu peso y tu régimen más años con calidad de vida que se ampliará ante ti. Aprenderás de tus experiencias pasadas y eso te hará mucho más fuerte. En el trabajo, hay trabajo seguro en la medida que te propongas renovarte al mejor estilo pisciano y hacer lo que en cada momento debes hacer. Tu imaginación fértil y siempre dinámica y activa te inspirará a hacer algo diferente, divertido y productivo. Y ahora, en el amor, actúa siempre con naturalidad. Cuando eres genuino, no tienes nada que temer y todo te sale bien, pues esa es una de tus cualidades más hermosas. Tu adhesión a tus valores, tu actuación espontánea e independiente que implica amor a todo trance y en todo momento. Por lo tanto, hace de ti un signo tolerante y abierto a todas las posibilidades que te ofrece el universo. Crea un poco más en ti y ahí tendrás la clave de tu autoestima. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.